Un canto a Galicia, hey, terrados meus pais, un canto a Galicia, hey... No sé cómo sigue... Eh... no me acuerdo. Bueno, bueno, a ver... Mmm... no está bien, pero tampoco está mal, ¿eh? No, o sea, mal, 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 no está, no está, no está. Hay que pulir un poco a lo mejor, pero... Eh... pero bueno, vamos a... Tú, 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 ¿por qué querías... Mmm... ¿por qué quieres ser cantante? Hombre, yo por ganar mucha pasta y por f*** con tías buenas. Pues es un motivo válido como cualquier otro. Pues son motivos tan válidos como cualquier otro. Sí, sí. Aparte, el chaval ha sido sincero y la sinceridad se valora mucho en la academia. Bueno, vamos con la última pregunta. Referentes musicales... Pues... el mío es Chimoballo. Chiquitán, chiquitán, chiquitín. Chimoballo es chiquitán, no es original. Chiquitán, nadie le ha dicho. Y luego la originalidad se valora muchísimo. Muchísimo. En la academia. Muchísimo. Mi voto es un sí. Sí, sí, sí. Sí, el mío también. Y este me ha dicho que lo que sea sí también. Ah, pues felicidades, estás aceptado en la academia. ¡Toma ya! ¡Me voy de p***! La curiosidad es una cosa que se valora mucho. ¿En la academia? Sí, en la academia, sí, en la academia, sí. En la academia, sí.